Mamás de antes No Ya valiste madre No No vuelvas a tirar el vaso, pafleta Mamás de ahora No, 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 mija, mija, mija No muevas así el vaso, se te va a caer el agua, mija Se te va a caer el agua Ay, mija, ¿cómo supiste que no me bañes? ¿Estamos con...? Ay, vieja zorra Me quito la patriz Qué gran regalo No volveré a tener otra de esas